¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos esta jornada. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de la vuelta confirmada de dos jugadores importantes en la Academia Celeste. Está Bolívar todavía a la espera de confirmar dos llegadas más. Esto hasta que se cierre el libro de pases el día de hoy. Y primero, como lo mencionábamos, Bolívar confirmó la vuelta de Jairo Quinteros. El jugador vuelve a la Academia luego de competir en la LMS y también en la Liga 2. Este defensor boliviano retorna con más experiencia a su casa para fortalecer el grupo que nos traiga muchas alegrías. En esta segunda mitad de año así lo recibía la página oficial del Club Bolívar a Jairo Quinteros que estuvo jugando en el Valencia de España, en el Inter de Miami, en Bolívar y también en el Real Zaragoza. Y ahora vuelve a la Academia para poder tener minutos en el torneo de la División Profesional del Fútbol Boliviano y también tener minutos en la selección que es lo que quiere el jugador Jairo Quinteros. También hace instantes nada más, hace minutitos nada más se ha confirmado la vuelta del goleador celeste Francisco da Costa, el brasilero que vuelve a la Academia de la Paz. El jugador vuelve después de mitad de año, después de haber pasado su fútbol por el Atlético Nacional de Colombia. Bolívar los recibía de esta manera a través de un comunicado, ¿no? El delantero brasileño Francisco da Costa vuelve a casa para poder desplegar todo su talento y goles. El año pasado Fran jugó 40 partidos y convirtió 24 goles. Estamos seguros de que nos traerá muchas más alegrías el resto de la temporada, decía ahí el comunicado donde Bolívar le daba nuevamente la bienvenida a su goleador celeste que lo va a acompañar a partir de ahora también a Ronnie Fernández. Y Bolívar está a la espera ahora de confirmar dos refuerzos más, ¿no? El tema de Bruno Sabio que sería de momento la ficha importante que estaría moviendo Marcelo Claure para que retorne a la Academia Celeste. Como lo mencionaos, ¿no? También era un hecho de que el español Pablo Herbias no continuaba en la Academia. Esto por los temas de rendimiento que no le gustaron a Beñat San José y determinó la salida del jugador de la Academia Celeste, ¿no? El jugador Bruno Sabio llega nuevamente al Club Bolívar y la academia que está formando prácticamente un tridente tremendo, ¿no? El jugador brasilero Bruno Sabio, Francisco da Costa y el futbolista Ronnie Fernández que va a ser un tridente que sin lugar a duda va a dejar mucho que hablar esta temporada. Los tres delanteros celestes que van a estar para este torneo. También en las últimas horas se ha hecho conocer que Bilsterman habría pedido 50 mil dólares por la salida del jugador Marcelo Suárez, ¿no? Esta negociación se haría ya directamente sin la sesión de ningún futbolista. Con esto Bolívar estaría potenciando prácticamente todo lo que van a ser sus líneas ya en el torneo de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Bolívar está a la espera de que lleguen sus primeros dos refuerzos, como es el caso de Jairo Quinteros y Francisco da Costa ya para prepararse lo que va a ser de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores y también el torneo de la División Profesional. Y está a la espera hasta las 12 de la noche del día de hoy de poder habilitar al jugador Bruno Sabio y también al jugador Marcelo Suárez que es prácticamente un hecho que se van a vestir de celestes esta temporada.